Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! No existe mejor semana o mes de recompensas que esta en FIFA 17 y volvemos con una super recompensa de la mano de Nico Villalba, Nico Mejía, dos integrantes de Los Conejos y un suscriptor venezolano. Antes de comenzar les recuerdo, se suscriban, es gratis. Si no estás suscrito, suscríbete, me ayuda mucho, suscríbete. Nico Velasco, uno de los integrantes de Los Conejos, me dijo, arranqué con mi cuenta porque hay que mantener la cábala y aquí no sabés en qué cuenta estoy. ¡Vamos los Rabbids! ¡Meteme un bombazo, por favor! Aunque, si no camina, si no camina, mantenemos la cábala y me va, me piache, me piache que no camine. El pollo que acabo de tirar, enorme. 20 versiones exclusivas de FUT Champions, temporada de oro. No sé, hermano, el primero que voy a abrir es en donde la otra vez metimos un bichazo. ¡Bichazo! A ver acá, este va a caminar y que sea bombazo. ¡Bombazo quiero! A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Italiano? ¿Italiano? Yo recuerdo, me había dicho que quería un Mertens. Son amichis. A ver qué acompaña, porque media 94 dentro de todo no está mal. A palalá, acá el media 93, me lo chorearon. Papusa, Argentinusa, a ver acá. Pulguita es el momento. Decime que sí. A ver, Español... Media 95, no está dentro de lo que me pidió. Me pidió un Auba, a ver si cae un Auba. Son dos. Va a caer un Ali, un Kaita. Vamos con el último sobre. Te pido, por favor, me pidió un Auba. Necesito cumplir porque la banda delincuente de los conejos me prometió asado. Si mete un Messi acá, ¿eh? Messi, Messi. Necesito desvirgarme. Te lo pido, por favor. Por favor, no quiero ver bandera. No quiero ver bandera. A ver, a ver, lindo Boloni. Ay, ay, ay. Alemán justo tiene que ser. Ah, pero bueno. Es el día de los goalkeepers. Media 97. Me va a matar, Nico. No me van a pagar ni un pancho a esta altura. A ver qué acompaña a Manolo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No te podés quejar. 97-94. Muy good, hermano. Escuchame una cosa, Nicholas. Escuchame una cosa, Nicholas. Tenés arquero para rato, ¿eh? Te metí a DG, a Neuer, a Keita y a Kroos. Y en los otros sobres es como que... Ya te saqué a Ronaldo, dije una vez. Te pido mil, ¿eh? No pasa nada. Sebas. Está todo legal. Gracias, igual. Vamos ahora con la culta de Nico Mejía. Recuerden que tanto Nico Mejía como Nicolás Villalba van a estar representándonos en el próximo regional de FIFA para ver quiénes van al Mundial. Sus redes sociales lo tienen en la descripción. Vamos con el de 100. El de 100 es como que si camina, ya estás hecho. No camina. Los de 100 es admirable lo malo que son. Mer, Ter, Saker en un sobre de un chabón que va a jugar un regional. Un pulgazo. Se lo merece, Mejía. Que me encanta cuando insulta. A mí me vuelve loco. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Que no sea el lateral. No, peor. Peor que el lateral. A para la Mejía. No sabéis la culpa que estoy sintiendo, hermano. Ay, 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 ay. Bueno, por lo menos tenés un buen lateral Walker y Jorgensen. No quiero ver bandera. A ver. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Forza Italia otra vez. Pero la puta madre. Lo que le encanta acompañar a Ali es increíble. Nueva cuenta de un suscriptor que me dijo. Seba, te dejo toda la papusa en mis manos. Muchas gracias, Toño, querido, por dejarme abrir tus packs. Un saludo a toda la gente de Venezuela. Que es mucha la gente de Venezuela que me ve. Aguanten, resistan. Que este mal momento se tiene que terminar. A ver qué onda. Sobre de 100. Sobre de 20. Y sobre de 2. A ver en el sobre de 100 si camina. Nunca camina, nunca. Nunca caminan. Pero qué es el sobre de 100. El manco sobre. Acaba de caminar. Que sea argentino o portugués. A ver qué onda. No quiero ver bandera. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Franchute. 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 A ver quiénes acompañan a Huguito. Te pido, por favor, generosidad y esport. Es algo que no te garantiza bien con este carrasco. Bien con Dembélé. Bien con Salah. Bueno, 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 no, 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 no. Podría haber sido mucho peor. Vamos con el siguiente. Te lo pido, por favor. No, no, no. No quiero dar las manos. Porque me lo quiero chugar así a Messi. A ver. ¡Ey! ¡Ey! Todo está bien. Bueno, 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 bueno. Me piache, me piache. Cuenta de Diego. Diego es amigo de los conejos. Que cuando vio el Ronaldo de 99 que le emitía a su amigo, me dijo. Maestro, abrí la cuenta. Pero esas casualidades, Diego también está jugando la Copa de Taze Sport. Voy a dejar sus datos en la descripción del video. Metió un Elite 1 semanal y Elite 1 mensual. Por lo cual hay papusa garantizada. Ronaldo, Messi, Neymar, Auba. Alguno de esos. A ver los sobres de 100. Uno sabe que los sobres de 100 es admirable. Ojo, 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 eh. Va tomando color sete. Bien con Saúl que la rompió absolutamente todo. Así como está, todo se lo manda al club. No, no, no. El día que... No sé quién es. Estaría bueno que alguien le diga a Silva que se retoque un poco las cejas porque tiene como una brocha gorda. La semana pasada metimos al bicho. Quiero la pulga. A ver, a ver, a ver. ¿Marquero? Bueno, no, no está mal. Buena media. Media 94 y de ahí para abajo. A ver qué cae, a ver qué cae. Apalala, apalala, che. Complicada esta recompensa. Vamos con el segundo. Necesito un pulgazo. O uno que rompa la cabeza. A ver qué cae. Te lo pido, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga. Este lo quería el amigo. Este lo quería el amigo la semana pasada. Por lo cual se va a armar quilombito entre los amichis. Bien con Hamsik. Muy bien. Muy buena recompensa en estos dos sobres. Ya saben, Diego también está jugando la Copa de Tice Sports. Porque ha ganado el torneo que organizó la gente de Player One. Síganlo en sus redes sociales. Las voy a dejar en la descripción. Le quiero dejar un Messi. Necesito dejarle un Messi. No puedo ver. Lo quiero ver ahí. ¿Por qué hay? A ver. Es agua. Hamsik. Escuchó que me pone contento que venga y vino Hamsik. Pero como segundo jugador estás bueno. Como prico, no tanto maestro. A ver. Bueno, y el Chelito Marcello. Creo que acá te choríe, Diego. Y llegó el momento de la última cuenta del Number One. Miren lo que es. Una bestia. Bestia, pero con mayúscula, triple comilla y demás. Jornada semanal One of the World. Te lo digo en castellano por si no entendiste. Primero del mundo. La puta madre que lo parió. Esto es increíble, hermano. Hinchen en las pelotas a él, a Mejía, a Cironi, a todos. Para que se animen a grabar videítos. No quieren arrancar. Ni con bujía Hescher. A ver acá. Sobre de 100. Vamos. Calentemos la maquinita. Bien. Bueno, 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 bueno. Camina. A ver. Viva Andera de Brasil. Bueno, mira, mira. Una estrellita así debe ser o Dani Alves. O el Chelo Marcello. Chelo Marcello. Camiseta blanca. Bienvenido, Chelito Marcello. Rompan el botón de like. Suscríbanse absolutamente. Todos los que no están suscriptos y le estás pasando por acá decís. ¿Quién es este chabón fachero? No Glic. Yo, eh. Suscríbete. Suscríbete porque me ayuda mucho a seguir creciendo. Este lo quiero allá. A este. Lo quiero allá, eh. A ver, a ver, a ver acá. Va a ser súper potente. No quiero ver banderas. A ver qué toca. Te pido, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver. Es top 1. Este pibe. Es top 1. Hamsik. Hamsik. Lukaku. Kanté. Ken. Y Ali. Necesitaba algo mejor. Ronaldo. Messi. O Ronaldo y Messi. ¿Por qué no? Si pudo Gorilla. Yo que soy el mono tití. Puedo también. Te lo pido, por favor. 44. A ver qué me mandás. A ver qué me mandás. Te lo pido, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No me digas que otra vez el pistolero. No me digas que otra vez el pistolero. La semana pasada metimos pistolero y otra vez. Lo que me gambetea la pulga no tiene nombre. Insigne Berati. Seco. Y todo esto como bueno. Dembélé. Con él está bueno. Bueno, un alote Sánchez. Sé que le va a gustar. El alote Sánchez sé que le va a gustar. Espero que les haya gustado el video, amigos. Recuerden en la descripción todos los datos de suscriptores y amigos que me han dado sus cuentas. Máximo apoyo que van a estar jugando el clasificatorio del Mundial. Chau, chau.